Los niveles de violencia, de inseguridad en comparación, con lo nacional, en Loja es una ciudad relativamente tranquila, sin embargo, nosotros tenemos como línea base los acontecimientos ocurridos en términos de inseguridad del 2009 y con respecto a la del 2009 es lo que nosotros estamos trabajando en función de no superar o de minimizar lo que se ha dado, en cuanto hay varios elementos, asesinatos, robos a personas, robos a locales comerciales, robos a casas, etcétera, y de ahí nos vamos manejando en la línea de base. Nosotros estamos cuidando mucho eso, sin embargo, nos preocupa la seguridad de los cantones, sobre todo el Cantón Macará, que efectivamente se han dado hechos de violencia en los últimos meses. Por lo tanto, es nuestro afán fortalecer ese nivel de seguridad con el Consejo de Seguridad Cantonal y con el afán de involucrar inclusive al pueblo de Macará como tal. Con eso estamos luchando. Primero, no es una disposición gubernamental como tal, sino es una motivación, una expresión ciudadana. Nosotros como funcionarios y funcionarias públicos, yo en mi calidad de gobernadora ostento la gobernación, sin embargo, en mi calidad de ciudadana es que voy a asistir y estoy haciendo la convocatoria a la gente, a la ciudadanía, a todas las personas que quieran sumarse a lo que significará una gran marcha por el respeto a la democracia. El 30 de septiembre, sin duda, quedará como una sombra, el 30 de septiembre del 2010, en los acontecimientos del país y del Ecuador, porque se afectó la democracia, se afectó el Estado de Derecho, hubo un intento de afectar la democracia, por lo tanto, los ciudadanos y ciudadanas, el pueblo que nos movilizamos en esa fecha, el 30 de septiembre, defendimos la democracia y obviamente defendimos y defenderemos a nuestro presidente, quien ha consumado con toda su lealtad infinita a la patria los postulados de este proyecto político que estuvo en juego un 30 de septiembre por actos de violencia que no eran necesarios y que los conocemos las y los ecuatorianos. Por eso, llamado a la marcha para defender la democracia el 30 de septiembre. Defendiendo la democracia en Las Chiris a las 4 de la tarde, el día viernes 30 de septiembre. Acabe aclarar algunas cuestiones. Yo voy a tener una reunión con la señora Sandra, hermana del compañero lamentablemente caído en esos hechos lamentables de sangre el 30 de septiembre y voy a tener una reunión porque yo no avanzo a comprender sus declaraciones, la lógica que tienen estos momentos cuando el gobierno, la revolución ciudadana, el mismo presidente se reunió tres ocasiones con la familia, se le ha dado toda la apertura, se le ha dado todo el seguimiento a sus solicitudes, a sus demandas, a sus pedidos en función de su realidad obviamente y de sus necesidades y el gobierno lo ha hecho con todo el cariño inmenso, con toda la solidaridad con la familia. Quisiera saber cuál es el motivo de su cambio de posición, sin embargo nosotros siempre estaremos apoyando y continuando y haciendo seguimiento de todo el apoyo brindado tanto en infraestructura, estamos hablando de vivienda que se le apoyó, estamos hablando de también espacios laborales que se le ha dado, ojo, y no solo a los padres de Froilán, sino también a sus hermanas y algunas personas también que se les ha dado oportunidad con el ánimo de solidariamente apoyarlos. Eso por el lado de una solidaridad como gobierno de apoyar a la familia. Sin embargo, cabe aclarar un asunto fundamental también, que es importantísimo que lo tengamos claro, los hechos acontecidos el 30 de septiembre no fueron hechos provocados ni buscados por el compañero presidente de la república, por favor, y eso es lo que estamos defendiendo nosotros como ciudadanos y ciudadanas, un pueblo que salió a defender la democracia. Eso no lo buscó el presidente, y ustedes lo conocen, la prensa lo conoce, el Ecuador lo sabe, que fue un acto de sublevación lamentablemente de elementos de la policía que en ese momento lo hicieron y que luego se tornó en hechos absolutamente violentos, que lamentablemente acabaron con la vida de algunos ecuatorianos y ecuatorianas, y en ese acabar de la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas estuvo nuestro lojano y además ejemplo, Froilán Jiménez, quien además murió cumpliendo su trabajo, su labor con lealtad absoluta, cumpliendo la seguridad al compañero presidente de la república, eso cabe aclarar. El hecho de que tenga, o de que haya tenido el compañero Froilán Jiménez dos familias no depende del gobierno, pues. Usted sabe que legalmente, legalmente, quienes tienen por ley, no por decisión de este gobierno, sino por ley, a quien se debe ayudar es a su familia más cercana. ¿Quién es el núcleo familiar más cercano? Su esposa e hijos. Y al hablar de esposa, su esposa legalmente casada, porque eso es de acuerdo a la ley. Entonces, a ella llegó el apoyo con la vivienda. Si la mamacita de Froilán solicita un apoyo adicional a su hijo, pues también habrá que efectuarlo en términos de solidaridad, estoy segura que el gobierno va a apoyar. Sin embargo, ojo, la ayuda ha llegado. También estamos hablando de espacios laborales que se les ha dado a la misma Sandra, a otro hermano. Ojo, entonces, no hablemos de que no hay nada. No podemos generar del rumor noticia. Es decir, si es que existe algo fundamentado en que firme eso, ok, contra él vamos. Pero claro, por supuesto, esto se trata de una especulación total. Hoy mismo he tenido el gusto y el honor de hablar con nuestro presidente de la República por otros temas, más bien de la provincia como tal. Total, estamos con todo el respaldo, todo el apoyo, porque estamos conscientes de que estamos generando un trabajo absolutamente ético, responsable, honesto, transparente, en función de la ciudadanía. Yo me pongo la bandera de la ciudadanía, me pongo la camiseta de la gente, de la ciudadanía, de la provincia, que son quienes tienen que estar servidos, atendidos, que tienen que estar fortalecidos. Y desde esa lucha vamos a defender, vamos a fortalecer el proyecto de la Revolución Ciudadana. Quizá a lo mejor uno que otro, no sé, otra persona, actor político, no sé, ustedes desconocerán quiénes son, si es del propio colectivo a nivel local. Desconozco yo. Sin embargo, esto genera a lo mejor alguna afectación a un estatus quo o a un interés personal, pero ojo, ahí sí cabe recalcar que tendremos firmeza en que el colectivo, el movimiento país, no es un movimiento para intereses personales ni para parcelas de cuatro, de tres, de cinco personas. Esto es para la ciudadanía, para el pueblo, para la provincia y por lo tanto nosotros actuaremos en función de proceso. Y en función de proceso hay principios básicos inclaudicables que son transparencia, honestidad, justicia, solidaridad, equidad.